La Embajada de México está preparada para atender la demanda de visas o tarjetas de visitante regional, pero recuerde que los problemas en la papelería del solicitante puede atrasar la emisión. Diariamente hay una solicitud de 200 visas, sin embargo, entre 30 a 40% de casos no se entrega por problemas de papelería o inasistencia del interesado. Que nos consulten, tenemos consulta telefónica, tenemos la consulta por internet, que es la que yo considero más apropiada en estos momentos. Yo exhorto a quienes vienen a hacer un trámite que lean perfectamente los requisitos y seguramente si los leen y traen la documentación perfecta, en 30 minutos que lleguen a la sección consular donde aclaro, las citas como usted sabe son electrónicas, se procesan en internet y la persona no tiene que venir a una hora diferente a la que se le dio en la cita que obtuvo. Es decir, va a ser un día y una hora determinada. En ese lapso será recibido por una persona directamente en la entrada de la sección consular y habrá un primer módulo que es donde se revisa que la gente que ya ingresó, que está con una cita, cuyo nombre a la hora definida pueda ser revisada su documentación y es ahí donde detectamos si no cumplen con los requisitos. Los requisitos de emisión de visas se encuentran en la página de la embajada y a través del sistema MEXITEL. Mensualmente se entrega 2.500 documentos. También hemos invitado a empresas, a compañías, a universidades, a centros, a que nos avisen que requieren visas para grupos especiales. Siempre y cuando cuenten con su cita en MEXITEL, nosotros atendemos por grupos para que puedan tener una atención mucho más adecuada. De verdad, el trámite es extremadamente sencillo, lo hemos simplificado al máximo. Los resultados son halagüeños. No podemos aceptar más de 200 citas porque nuestra capacidad se vería rebasada.